nos vamos a preparar un té y aquí tenemos té verde menta esos son los botoncitos de rosas de castilla pétalos de rosa de castilla dos florecitas de jamaica unas poquitas de cascaritas de naranja y aquí tenemos nuestras piedritas de azúcar y aquí tenemos la tetera así que nos vamos a preparar un tecito muy rico con esto vamos a empezar a preparar nuestro tecito vamos a sacar el coladorcito este vamos a poner una primera no vaya a ser que nos quede muy rojo menta naranja rosas de castilla y los pétalos también le vamos a agregar manzana algo fresquecito aquí vamos a agregar el té verde vamos a tapar y vamos a dejar que esto repose un ratito ahí van soltando ya sus colorcitos miren qué rico miren ya va cambiando mucho más de color los pétalos miren ya se hidrataron para este lado creo está la jamaica me encanta y miren ya quedó nuestro tecito está delicioso está delicioso la manzana como estaba fresca le da otro saborcito que está delicioso les recomiendo este tipo de piedritas de azúcar las venden en las tiendas árabes ahí es donde yo los he encontrado bueno ya las dejo nada más les quería enseñar cómo preparaba este tecito bye bye y 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